¿Vamos a Smashville por lo que se ve? CyberWolf, ¿a qué hora juega Kiddai? Déjame decirte tristemente que Kiddai ya está descalificado. ¿Ya voy a empezar? Vamos a tener... Están al revés. Vamos a tener a Sonic contra Diddy Kong. Así es. Y yo creo que Cazul como está jugando puede llevárselo. Cazul está jugando muy bien. Pero Cinder juega muy diferente a todo lo que se ha enfrentado el día de hoy Cazul. Entonces puede ser la diferencia. Aparte, este Smashville lo ha practicado bastante contra Pablo. Así que yo creo que sí. Pero creo que a Cinder contra el que le va mejor de Pablo es contra Mewtwo. Es contra el que le he visto conseguir más juegos ganados. Diddy sí le cuesta. Creo que por el estilo del juego que es diferente, Diddy puede ser más ofensivo y más... Puede estar más sobre ti que Mewtwo. Sí, sí. Veamos que Cinder tiene la ventaja en este momento. ¿Sí se lo va a llevar? Y fue un Reverse. Física de Smash. Física de Smash. ¡Uy, qué asco! ¿Lo viste? Bueno, es... Le metió un Reverse for Smash con Sonic y se murió. O sea, le pegó así, salió hacia atrás, güey. Física de Smash. Ya saben, ¿no? Qué bellezas. Sí, no manches. Las cosas que se ven. Este Hitbox Porn. ¿Backer? No, ahorita Sonic no va a soltar esa banana, va a estar molestando, va a estar jugando. Ya tiene ahorita la de ganar Cinder hasta que quite esa banana a Kazul. Va a poder calmar este match. Va a campearle totalmente. Totalmente. Sí, sí. Este... What the fuck. ¿Por eso odio a Sonic? ¿Por eso odio a Sonic? ¿Ese golpe le debió pegar? Sí. Y le palió, maña. Yo lo que odio es que puede hacer Lopi como ahí. Hace Lopi, se va y cae sin lag en el stage. Ah, sí, eh. Imagínate que cualquier... O sea, que Mart hace Lopi en el stage y cae sin lag. Pues estaría... Podrías estar espameando Dolphin Slash y no hay problema. Y aparte tú tienes movilidad, ¿no? Después de lo que... Sí, sin mal recuerdo. Ah, está horrible. ¿Qué puedes pegar también o haces Lopi y pegas? Sí, sí, sí. ¿Cómo no peor? ¿Cómo es el...? Ah, la goma, qué buen... Ahí va, ahí va. Uy, casi. No se lo hubiera llevado, creo yo. Aunque tenga Rage, tiene poco porcentaje de Lopi. Aún. O chances sí, no sé. El Rage hace tonterías. Ahí tenemos bien el Down Tear Taffer. Consigue emparejar un poco el juego. Ya están jangueando por ahí. Ya están jugando 3. Ya, ya es buena hora para janguear. Sí, sí, sí. Hoy terminó más temprano, entonces pues sí. La verdad es que la hora de jangueo... ¿Ya empieza? Sí. Aquí no, ya nos vamos, güey. Nos queda una hora. Son las 7. Tenemos que ir a las 8 a terminar para recoger de 8 a 9. ¿De aquí nos vamos para novos? Pues yo no voy a estar. Si alguien... Cinder capaz se pone casa. Porque me encanta voltear. Entonces, si quieren que se arme ahí el After en casa de Cinder... ¿Vas a dar tú, Salami y Marco? Ah, no, Marco no vino. No, Marco no vino. No pudo al final. Tú, Salami, Cinder. Quizá Pablo va. Pues entonces, se podría armar ahí el After en casa de Cinder. Ahorita sí es posible que nos lleve a... Que nos doyemos todos a su casa. Yo me lo echó a ustedes con todas las cosas. Y este... Pues ya vemos qué procede. Nice. Pues bueno, entonces continuamos con esto. Esto ya se emparejó ligeramente. No por porcentaje, pero porque cualquiera ya se puede ir. Sí. Y Cinder se... Sí, no, ¿qué haces? Cazul. Va a haber roll behind grab. Uy. ¡No se fue! ¡No se fue! Cazul está... Loco. Al día de hoy Cazul no quiere irse... Tan rápido. ¿Le dijiste que si ganaba esto o si ganaba cuál? ¿Cuál era tu apuesta? O sea, si gana este... ¡No mames! ¡No mames! ¡No! Sonic sobrevive de esto. Yo creo que Cazul pudo haber picado un poquito más el vega. Confiado. Es que luego con Diddy no confías en cuánto tiempo tienes. ¿No es como mi Lucas? Imagínate que Diddy se quedara ahí cofladito mientras hace los largos. Primer juego para Cinder. Y está a punto de perderse un pomo pagado por un infante. Así como lo escuchan. Y sí, ¿eh? Yo no le puedo ir a ninguno. Estoy contento con el que gane. Pero me haría feliz que ganara Cazul porque es como el upset. O sea, es lo... Poco pues significaría que Cazul está mejorando. Y eso está cool. Sí, sí, sí. Cómo no. Uy, ahí empezamos ya. ¿Por qué suena así? Tú lo escuchaste como... ¿Cómo suena? No, no, no. Eso no. Como... Como una de sonido. Ah, ya, ya. Ya está el juego, ¿no? Sí, yo creo que es cuando... Está terminando un movimiento de Sonic. O ahorita que lo haga. No es cuando empieza este stage. Creo que sí, ¿eh? Porque ya... Solo pasa cuando... Está al inicio del set. Y me ha sacado mucho duda porque... Hoy le subí mucho a los audífonos. Entonces como que escucho más de lo que normalmente escuchas. Está como muy clarito todo. Uy, uy. Este es más parejo. La verdad es que... Hace rato Sinder sí... Empezó dominando. Pero después... Empezó a emparejar un poco. Ah, la goma. Por eso odio Sonic Net. Tu hater. Es que Sonic sí está muy jank. Está muy estúpido. Y ve, te puede hacer... Shield Pressure infinita. Ahí está. ¿Sí se va a ir? No, no, no. Quizá por un CTDI se iba. ¡Sí se fue! No sé si no hubiera saltado o no se iba. O si el salto fue lo que también... ¿Ayudó? Siri, no te dije nada. ¿Qué haces? ¿Qué miedo? ¿What the fuck? ¿Qué miedo, güey? ¿What the fuck? Se activó solito en mi cara. ¿Es todo raro? Uy. No se va a ir. El horrible de Fear de Sonic es que pega bien random. Te jala. Sí. Te mete al golpe y el último golpe es el que te saca lejos. Tiene el knockback. También su back. Casi ignora todo. Yo lo he pegado incluso con un Fire de Yoshi y me ha metido a mí el back. Qué estúpido. Y a él nada. Sí, tiene muchas cosas junk. O sea, Sonic sí es un personaje un poco raro porque tiene cosas absurdas. Sí, sí. Ahora que tenga Wii U voy a practicar bayoneta para ese fucking personaje. Nice. Me da gusto que vayas a comprarte tu... Bueno, creo que Switch sí lo vas a comprar. Sí, sí, sí lo voy a comprar. Si no... Si es que llegan a anunciar ya el Smash para Switch, me espero. La verdad es que sí lo dudo. Exacto. Siento que es más probable que saquen el 5 en dos años y no haya Smash en Switch. O saquen el Smash en Switch cuando ustedes salen de Switch. O sea... Ándale. En unos dos, tres años saquen el Smash 5 para Switch y después anuncien su nueva consola y que también va a estar por esa consola. Puede que sí, puede que sí. Por el momento voy a esperar a mi Super NES, a mi mini. Nice. Así que a ver qué procede. ¿Se alcanzaste, NES? Sí, tengo dos preventas. Oh, shit. ¿Vas a vender una? Yo creo. Sí, es que no se la queda mi primo. Uh, Cinder no deja que regrese. Y no se va a ir. No sé si Cinder está loco con los D.I.s o Sonic no se muere de throws. Es que ya ha spameado mucho ese throw. Eso sí, está quemadito. Pues, Kazul con una ventaja súper sólida. Pero sí, ese porcentaje ya no va a ser suficiente para llevarse con un back throw quemadísimo. Sí, sí, sí. Banea a Laila. Y dribbla. Y dribbla. Los dos todos chismosos, güey. Baneo Laila y dribbla. Y tuyo ya lo baneo. Uno a uno last game. Puede ser de cualquiera de mis dos chicos en E.G. Y están dando buenos juegos. Ambos están jugando muy bien. Entonces, el que saque gane, me voy a estar contento. Sí, sí, sí. Están dando un buen smash el video hoy. No estoy gritando. No estamos gritando, ¿verdad? Bayoneta. Pero Sonic ahí, corriendo, 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 corriendo. Sí, ahora sí. Creo que por el stage... Monkey Flip. Desde que empezaste los barrilitos, algo me decía que no era la mejor idea. Me hubiera estado chistoso que se murieran los dos. Sí, pues por el porcentaje, sorprendentemente creo que Kazul se va con mucho menos porcentaje del que tiene Cinder. Cinder está jugando mucho más paciente. Pero al mismo tiempo, cada que consigue una entrada, está explotándola lo mejor que puede. Sí, sí, sí. Ah, qué buen OP-B para eliminar ese... Kill Confirm. Uy. Grab, grab. Ve lo que te digo, y cae sin lag. Sí, lo peor de todo. ¿Por qué no todos los monos pueden hacer un OP-B para salirse el Kill Confirm de Diddy? Tiene una ventaja que no es pareja con todos. Qué rid de Tron de Menúmero. Perfecto, eh. Y creo que puede aprovechar el Rage. ¡No! Sí, mató. Muy babosamente Cinder. ¿Se murió? Sí. ¿Se murió? En serio. Creo que esto, porfa, si lo pueden mandar a Top Fails. Porfa. GR Smash. GR Smash, ahí tienen un... Sí, sí, sí. Un Stupid Stux. Sí, no, no, no. Charlie. Pues vale, estamos 2-1, nos vamos a Dreamland. Yo solo lo diré esta vez. Qué bueno por usar a Sonic. Se lo ganó. Uf, qué buen Pivot Formal. Creo que sí fue Pivot. Vi como que se alejó un poquillo. Kazul sacando el Tex Kill. Ya se desanimó Cinder. Lo vemos ya un poquito más tranquilo. Es que es de dos, ¿no? Es el que se mató, se desanima y el que... Y del otro lado, Kazul, se anima. Es como... Ya estoy. Se confía más y pues ya. Aprovechas el momentum que tienes y el anti-momentum que tiene tu contrincante. Exacto, exacto. Se lo quería robar. Minus, Minus, deja mi control, ese es el conejitos. Minus roba controles, solo aviso. Si lo ve libre, se lo lleva. Ya sé, no estén tranquilos, hermano. No, te estoy molestando. Minus súper triggerado. Con la vida. Están yankeando el mili también, este... Vairal y mi hermano. ¡Uy! ¿Cómo entré? Sí, primer stock a favor de Kazul. Y como dijo antes este Minus, Kazul se está ganando su pomo. Sí. Lo dijo tú y yo, lo escuchamos en stream, está de testigo. Si no lo paga, va a ser un mal hombre. Medio, porque tú eres menor. Bueno, un mal ser humano. Ándale, ándale. Uh, no pudo conectar el segundo backer por la plataforma. Cinder intentando hacer sus reverse forward smash. Los usa mucho por la velocidad de Sonic. Sí, es que llegan a entrar muy, muy fácil. Buen doble backer. Y Kazul totalmente encima de... Uy. De Cinder. Ya le metió 70% y más. No se muere todavía, por fortuna. Qué bien está jugando Kazul hoy. No sé, nunca lo tenía roto que no lo iba a jugar así de... Así de roto. De impecable. Es que está haciendo las cosas bien. O sea, no está haciendo tonterías. Solo se mató una vez con el barrilito del juego pasado. Bueno, se lo cobró el SD de Sonic. Sí. Ahí estaba. Uh, pensé que iba a meter downero, pero... Con un upper creo que sí se iba, ¿no? Me hypeé más de lo que debí. Ahí está. Sí. Se llevó. ¿Qué? Ven manos y dile aquí. Se ganó Fabi su pomo. Así es, Fabi se ganó un pomo el día de hoy. Y avanza a Grand Finals. Tenemos a Fabricio Ochoa, a.k.a.